En Antioquia cultivos de coca crecieron 51%, gobernador presentó programa para luchar contra cultivos ilícitos, crecen las manifestaciones de rechazo por asesinato de tres geólogos de empresa minera. Gremio pide mayor control y seguridad. Enfrentamientos atemorizan comunidades en Murindó. Varios indígenas quedaron heridos por balas perdidas. Preocupación por aumento de homicidios en el suroeste antioqueño. Este año van 103 casos. Creciente súbita siembra pánico en Ciudad Bolívar. Encuentran uno de los cuerpos arrastrados por la corriente. El panorama es desolador. Podemos ver los vehículos que se encuentran represados. Paso restringido en la huesera por deslizamiento que tapó esta importante vía del suroeste. En San José de la Montaña, una pequeña instalación de energía se convirtió en una moderna y rentable hidroeléctrica. Desde este lunes se pagará más en las rutas integradas del metro. Ahora la custodia podrá ser compartida. Corte Suprema da un vuelco a regulación que la otorga solo a uno de los padres. Por todas partes veo una basura. Cámaras de reconocimiento facial, aliadas para luchar contra quienes arrojan basura. Les explicamos cómo funciona esta estrategia. Prográmese con violinismo, humor a primera vista y el tercer festival internacional de folclor Baila en mi Antioquia. Además, cine, música y una completa agenda de fin de semana en nuestro postre.